Ya no más una cervecita, un tequilita y un cigarro Me gusta a mí la cerveza y también me gusta el ron Yo me fumo mis cigarros y me encanta el vacilón Cuando yo bailo a este ritmo me siento yo muy feliz Hasta brito de contento, que parezco chapulín Yo tomo unas cervezas, agarro un vaso veloz Si quiero un vasito lento, unas copitas de ron También me gusta el tequila, que rico, que sabrosón Ya no sé ni que parezco, pero muy contento estoy También me gustan bocanas, que chivas, el salto de la luna Ay, ya no sé ni lo que estoy diciendo Me gusta a mí la cerveza y también me gusta el ron Yo me fumo mis cigarros y me encanta el vacilón Cuando yo bailo a este ritmo me siento yo muy feliz Hasta brito de contento, que parezco chapulín Cuando tomo unas cervezas, agarro un vaso veloz Si quiero un vasito lento, unas copitas de ron También me gusta el tequila, que rico, que sabrosón Ya no sé ni que parezco, pero muy contento estoy No sé ni que parezco, pero muy contento estoy